Dime quién me ha visto el dolor De algún niño que hoy amanece en la calle Sabes de él, él necesita calor El cariño que solo entrega una madre Ya no puedo más, no debo callar Lo que a todos nosotros debe importar Miles de historias en esta ciudad De niños y niñas que abandonan su hogar Porque escuchan a sus padres pelear Y que el dinero ya no alcanza pa' más Es más fácil no ver la realidad Perdidos en las calles En la soledad Debieran escuchar cada día unas palabras de amor Y nunca esperar que la vida lo llene del dolor Para decirles que yo sí te amé Y bien sabes tú, no te abandoné Nunca quise que tuvieras un triste amanecer Nunca quise que tú te fueras ilegal de ver esa linda sonrisa Pero nunca tuve el tiempo de decirte cuánto amaba yo tu vida Un día decidiste irte poniendo en mi pecho un gran vacío Nunca dejé de pensarte de sufrir tu hambre, sentir tu frío Nunca quise que amanecieras en una banqueta, en una comida Y en tu mano la botella esa que después te quitaría la vida Y bien sabes tú, no te abandoné Nunca quise que tuvieras un triste amanecer Nunca quise que tuvieras un triste amanecer Nunca quise que tuvieras un triste amanecer Gracias.